Javier Millán Gómez, a propósito del tema, hay algo muy interesante que envuelve justo a la violencia contra la mujer. ¿Cómo has estado, Javier? Ponnos a pensar un poco. Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Pues ahora, precisamente, a propósito del suceso del que nos comentas, la semana pasada fue el Día Internacional del Hombre. Por cierto, vimos ahí un montón de publicaciones, tanto de grupos feministas como de hombres, desde comentarios de señores superficiales, aplaudiendo que los hombres también tenemos que ser festejados, hasta las feministas diciendo que es una fecha muy absurda, ¿no?, el Día Internacional del Hombre, porque pues somos los que tenemos desventaja. Pero, bueno, pues más allá de todo eso, que es que es muy bueno que este fue incluso un tema que me propusiste comentar tú, y además porque ha sido un tema en el cual he estado trabajando hace unos tres o cuatro años, e incluso la crisis de maestría está asociada mucho a las cuestiones de género. Vamos a hablar de la masculinidad trans. Bueno, particularmente, el hombre tiene un vínculo, una conexión directa con el control. Para el ejercicio de la masculinidad, el control es importante. Entonces, cuando el hombre pierde el control, se pierde el sentido de ese dominio. Le quitan la masculinidad y, por lo tanto, bueno, pues pierde todo rumbo que puede tener de vida todo el hombre como tal. Aunado a esto, por ejemplo, hay muchos estudios incluso psicológicos. Un concepto importante es el concepto de Sigmund Freud, que se llama el complejo de castración. El nombre se da en características muy particulares en ambos sexos, tanto el hombre que tiene esta pérdida, tiene este temor a la pérdida del pano, y la mujer, que en algún punto de la crianza, que menciona Freud, que en algún punto de la crianza la mujer se da cuenta que algo le falta, algo tiene el hombre y a la mujer algo le falta, y eso desarrolla un complejo de inferioridad. Entonces, bueno, obviamente son estudios realizados hace décadas, y entonces, pues esto para los estudios de género, incluso para las feministas, generan una malestar, porque lo que están diciendo, o con estudios psicológicos, apuntan a que el complejo de castración habla de que las mujeres son inferiores por naturaleza, o se sienten inferiores por naturaleza. Bueno, pero lo interés, incluso, yo hago la invitación a todas las grandes que tienen esto por cosas, no solamente la vida de los demás, los aspectos incluso de su trabajo, si en su propia vida, pues la masculinidad en ellos no tiene ningún propósito. Y otra cosa importante, van a decir, bueno, ¿cómo es que desde mi texto y mi género, pues yo estoy hablando de esta clase de temas? Y una cosa es que, porque es muy interesante que a veces, siendo hombres, pudiéramos criticar la hombría, criticar la masculinidad, de como tradicionalmente se ha estado dando. Y también hacerle la invitación a todas las personas que nos están escuchando, que no solamente se trata de defender lo que es igual a nosotros, también a criticar los grupos o las ideas a las cuales nosotros pertenecemos, y con las que nosotros hemos ido creando. Y que hay algo bien interesante, Javier, a propósito de lo que mencionas, y lo digo con toda la delicadeza posible, que cuando pensamos, me parece, y tú lo dirás mejor, en estas relaciones de poder, que al final, pues el poder es control, siempre digo que pensemos, ¿quién nos ha controlado a nosotros de esta manera? ¿Qué necesitamos ejercer ese control hacia alguien más? ¿No te parece, Javier? Sí, fíjate que eso es interesante, porque también habla de la manera en la que se ha constituido la educación, y la manera en la que también alguien ejerce el control por nosotros, y nosotros buscamos controlar a algunos aspectos de nuestra vida. Sobre todo, ¿sabes qué, Javier, a propósito de que lo dices, perdón que te interrumpa, que por ejemplo, los hombres que nos están escuchando, me gustaría que pensaran en serio a quién, qué necesidad quieren satisfacer, por ejemplo, algo tan común que es, no vas a beber conmigo porque te pega tu esposa, porque te regaña tu mamá, y lo digo como expresiones coloquiales, que pensemos por qué tenemos que complacer este dominio, por ejemplo, con base en ese terreno de paridad que hay entre hombres, digámoslo así, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué es más deleznable que una mujer ejerza ese poder sobre ti? Ahí me parece que radica en masculinidad, ¿por qué creemos que ser menos hombre o menos esta mujer? También usan la cantidad de hombres heterosexuales con los que he podido convivir, que dicen, híjole, yo te admiro tanto, le dicen a otro hombre, que si no fueras hombre, yo te besaba, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, cuando dicen eso, yo les digo, bueno, fíjate lo que estás diciendo, el único impedimento para poder consumar tu deseo es que ese hombre que admira, tú seas hombre, aunque el deseo de besarlo, lo tienes. Y eso genera situaciones bien incómodas, ¿no? Bueno, obviamente, al tener una relación conmigo, pues, lo tomamos de la mejor manera. Yo creo que un desconocido sería muy preocupante. Además de que, bueno, en elementos de situaciones muy particulares, en estas relaciones heterosexuales de noviazgo, no sabes si hay una cantidad, eso está muy feo, no sé si hay una mayoría, pero hay muchas situaciones en donde mujeres independientes tienen una relación y al tener a un hombre a su lado, entonces empiezan a otorgarle cierta dependencia y cierto control de sus propias vidas para que el hombre se sienta valioso. Entonces, si yo dejo que el hombre me controle, voy a buscar que el hombre se sienta valioso porque yo no estoy siendo valioso al momento de volverme vulnerable. Entonces, eso incluso impide un crecimiento profesional, un crecimiento personal, económico en las mujeres. Incluso hablaba con mi esposa hace unos días, ¿no? A veces pareciera que en las relaciones interpersonales los hombres se estorban en el desarrollo de las mujeres. Y ojo, lo estoy diciendo siendo un hombre casado. Sí, claro. Pero es interesante que veamos no solamente por nosotros, sino por las relaciones de los demás, por cosas que no tienen necesariamente que ver conmigo, si no con mi entorno. Qué complejo, Javier Millán Gómez, pero sin duda ya habrá oportunidad de profundizar más al respecto. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Claro que sí, ya estábamos profundizando un poco más. Y un saludo a todos y que tengas excelente tarde. Salud. Gracias, Javier. Abrazo fuerte.